Bueno, hace escasos minutos acaba de finalizar el día 1B de la etapa 11 de la Liga 888.com Póquer Latoja. Esta es la última que puntúa y la verdad es que está muy muy interesante. El líder actual de la clasificación, Pablo Santos, cayó eliminado hoy y Javier Muiños, el segundo clasificado, pasó al día 2 con poco más de 10.000 puntos. Entonces, si entra entre los 50 primeros clasificados, sería capaz de llevarse el paquete, ya que la diferencia en puntos es 2 o 3 puntos nada más. Uno tiene 87 y otro tiene 85 puntos. Puntúan 50 jugadores nada más y hoy pasaron 57. 2.000 con antes 200 y la verdad es que se le pone complicado cuando menos poder entrar entre esos 50 para poder conseguir puntos. El chip líder de hoy fue Pablo Vieira con 91.300 puntos y bueno, también tiene posibilidades de llevarse por lo menos los 8.000 euros del primer puesto. Si queréis saber lo que pasa, mañana os seguiremos contando todo lo que ocurre en este torneo en Poker10.com.